Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí, no le hace que tengan dueño, que me lo reclame a mí. Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí. Quisiera decirte quiero y tú lo comprendes ya, que mi alma se desespera por saber tu voluntad. Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí. Ojitos que se adormecen cuando me miran así, no son pero se parecen a unos que ayer perdí. Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí. Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí. Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí. Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí.